Estamos ya en el segundo episodio de Battle Sentence, capítulo número yo-yo-s número 11, y vamos a ver de dónde sacó, no, bueno, la compro, no la compro, la compro porque ya sabía que iba a venir straight, ¿no? No, pero, ¿de qué parte de su cuerpo la sacó, bro? Sí, es el secreto del tapón, así como se desbloca el brazo, ¿no? Oye, eso también lo creo, el jump punch, ¿no? Pero se supone que yo lo había mejorado también. Sí, hasta la mierda. Es un prodigio, pero bueno. Sí, es un prodigio. Está triste por la Speedwagon. ¡Straithis! Ah, ya sabes cómo matarlo. Elige tu veneno. Me pareció una muy mala decisión de Straithis que ir a atacarle. Tan rápido antes de dominar completamente sus poderes. Y él mismo lo dijo, ¿no? Falta los rayos, todo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Pero habrá que pagarlo, ¿no? Pero habrá que pagarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, pues. Qué bueno que también sepa toda la historia, si no le han ocultado nada. Ah, el jamón, pues. ¿Qué es? No, pero al menos las balas sí le daban, pues. Que él ya no sea vos nombre, no lo es. No es su nombre. ¿Mato a gente? Ah. Ah. Bueno, no es para nada caballero. ¿Un beso para nada? De la nada, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí. Es obvio que... Obviamente es otra. Nada. De la nada. Ah... Maldito lisiado de gana. Es bonito, es el mismo estilo, es el mismo estilo, ¿no? Oye... Salió con el pelo este... Morado. Es el mismo estilo. Bueno, aunque es este más... Ese más... Las chicas súper yo-yorosas, ¿no? Las chicas súper yo-yorosas. Ah, es el nuestro enemigo. Sí, pero no lo hemos visto con esa ropa. Ya, la abuela, Phil... Ahí es una chica también, ¿no? Sí, con el pelo largo, ¿no? Ese es Joseph. A ver, bueno, sí, dice Joseph. Yo sé cuando... Con un... Ah, ¿qué? Este... Unos gringos, unos rubios, ¿no viste? ¿Hijo de Dios? Bueno, ¿de dónde, no? De un pirito, ya. Esa beba... Con su placa, su nuevo... Y el corazón y la mano, ¿no? Ajá. ¿Quién la tendrá? Ya. Todos están peleando por ella. Sí, sí. Todavía sigue vivo en P1 y hay otro... Ya, ahí está la cosa. El demonio. Esa... La que está encadenada. Ah. Lo liberan, entonces. Este Joseph. ¿Otro más? No, no, unas posicitas. ¡Ya! ¡Ah, su nuevo partner! No, no me digas que son... Que es... Otra como... ¿Te parece bastante a Dio? Es de rubio, ¿no? Pero qué bueno que sean partners ahora. Me gusta que mantengan el mismo estilo, así, este... De manga, ¿no? No, no hay videojuegos, ¿no? Si ya hay de... Pero la metió más chica superpodrosa... Sí. ¿Cómo te llamas tú? Más jikers. Yo-yo-rosa. Más jikers. Más jikers. Y el corazón. Me parece un excelente opening, pero creo que me quedo con el... El primero, sí. ¿Sabes por qué? Porque el primero es... No, no, sí. Porque cuando yo veo un jugador así, demuestra que está molestazo, ¿no? ¡Aaah! 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 ¿Qué se recupera de otros? ¿Vos sé? Sí. Buena. Sí. Sí. Pero... Sí, ¿cuál es? ¿Este le va a sacar el potencial? Sí, obviamente. Tiene jamón encima, ¿cuál es? Puede ser. Puede ser. Entonces... ¿El rayo? No. ¿El rayo? ¿El rayo? No. ¿El congelamento? No. ¿El congelamento? ¿De repente el congelamento? No. No le vio todas, ¿no? Rayos de sangre. ¡No! ¡El rayo! ¡El toque! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale! 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 ¡No! 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 ¡Escapo! ¡Descapo! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Bien! ¡Claro! ¡Sí! ¡Gracias! Este... ¡Dom! ¡Ja! 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 ¿Alguna vez que jamón? ¡Ja! ¡Bien! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! ¡No quiero! ¡Nos quiero! ¿Qué? 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 ¡No mataron! ¿Cuándo? ¿Cuándo? La explosión... ¿Qué? ¿Uso? Un espectáculo de... De reflejo. ¡No! ¡La luz solar! ¡Conch! Como luz solar Lo mata Puta que capo Muy OP esta Bueno ahorita si quiere que mate a Strait una vez Pero ya sabe Aprendió bastante No pero el ya usó jamón pues ¿Amenazante? Y a quien le va a caer Au Pero cuando dejamos a la copera Si Si Se me hace acordar de la mofanda de 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 esta bien bien ese creepy pero por ejemplo hasta haberlo chocado sangre si esta muerta si 235 por centímetro bueno regresa al narrador de 4 metros un par de pisos no salta un par de pisos aca llego tu nero whatsapp si con la toalla no? si no 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 ah es que el ninto tenia whatsapp no 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 ay no ah que buena no si no con los bordes de la casaca ¿no? ¿está bien? ¿por qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Oye, que capo, ¿no? Ah, el otro se le dio. Con un vasito, ¿no? Del bar, ¿no? Como el medusa, ¿no? Que es chévere. Al cuello y al cerebro, ¿no? Se me hizo. Ah, respiración. Un vaso. No. Adiós, me estaba en la cara. Au. Oh, hasta el guacho. Oh, no. Esta parte... Oh, ¿tú crees que te vas? No. ¿Tú crees que te vas a ir? No te vas a escapar. No tiene poder de ir a congelarte. No te salve. Lo voy a destruir. Sí. Otra parte. Sí. ¿Tú crees que te vas a hacer? ¿Dónde se va a hacer? La primera parte. ¿No? Lo que se nega, no se ve ¿Qué? Él es el enemigo Si lo revivió, pues ¿Qué hizo? Si, él es el verdadero vampiro Lo que vimos al principio, empezó a comer Él es el verdadero villano Él es el vampiro supremo Si, creo que se va a morir Si, porque él se va a ser el verdadero villano Se va a matar ¿Por qué? De él mismo ¿Se arrepintió? No El verdadero villano Bueno, no cumplió su sueño Que era Adiós, yo-yo Desesperado Ya, o sea, ya sabemos que el verdadero villano Lo voy a viajar No Ah, es un negro Pero es un negro mundial Nos vamos a Alemania Ajá Nos vamos a Alemania ¿El parque de Alemania? Investigación, ¿no? Alquimia Si, al parecer Si, al parecer Si, al parecer Si, al parecer ¿Quién es ese? Vampiro Ah, no ¿Dónde le mando? Sí Oye, eso sí Gil, ¿no? Gil, ¿no? ¿Eh? Hijo, lámelo, ¿no? En español ¿No? Lámelo Es un chico Vampiro ¿No nos rompió eso? Que raro, ¿no? Sí, muy extraño Que raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Hola, hola ¿Ese fue? Sí Sí. Sí, vivo, pues. La nada waipo. Chicos sin nombre, ¿no? Tenen las fotos. No creo que sea la waipo, ¿eh? No sé. No sé. Qué cariño es así. A la pantalla ríe. Y la voy a ver. ¿Qué? Porque le digo puta, pues. Ah. ¿Cómo es? Hombre de primera vez. México. No, está en Alemania. Estos son los primeros que voy a hacer en el anime, ¿no? Ah, están todos más firmes, ¿sí? Buenas formales, ¿no? Ah, lo hago más raro. Nada. ¿Estás loco? No, sí. Se fue de la protección con el lado. Ah, se trata de matar. Ah, es que sí, pues. Tienen una mosca, ¿no? Lo tienen los alejados. Lo trajeron. Lo trajeron. Por los puros vería México. La van a cagar, la van a cagar Puta, la van a cagar Ah, suena la verdad Nunca romperas Si pues Ah, lo aprendió ahí mejor Y te pasa que fue a Estados Unidos por Irina Si Se enteró Ese es el padre que la van a cagar Ah, si Militar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién diría que Ill iba a ser, no? Ajá Pero eso quiere decir que han tenido todas las máscaras también Bastantes máscaras ¡No! Lo van a... ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Porque cada vez que beses... ¡Bil está en América ahorita! ¡No! ¡Qué triste es eso! ¡Hijos de puta, carajo! Bueno, de Alemania, pues De ese tiempo, de ese tiempo De ese tiempo, sí No, no ahorita, no ahorita No, no, no! Y no, no... Más flow Si Más flow, brazo Poco, cero Cero, hueá ¿Qué tal le podemos traer? El serenero que pasa con los niños Igual, sí Y vienen al chico ¿Qué tal el juego con el chico? México ¿Va a ir con la chiquitita que estaba? No Ah ya, porque supongo que no había gustado No, no se llevando por... ¿Qué? ¿Quién es? Mal partida La van a cagar Pero mal Ese es el primero Ese es el primero Si, el vampiro más grande 9 9 Me hubiera gustado que la batalla hubiera más Osea Y esto es el misil de mis años Lo de la mano Los animados y todo Pero como supimos Hasta el 9 de los juegos no compramos Speedwound sigue vivo Speedwound sigue vivo Y creo que... Llegará a ir a rescatarlo Si, de todas maneras, no voy a poner Bueno, eso siempre le dijimos Jollona también, terminamos corriendo ¿Me gustó la opinión? Si, estuvo bueno Estuvo interesante Pero... Quiero ver quién va a ser el otro rubio, no? No creo que sea este militar No, se ve joven, no? Se ve de la edad de... ¿Otra siguiente video? No creo Nooo Osea, sería muy sacado del plato Porque nunca la vimos con ninguna chica Nunca la vimos con nadie O la hermana de... De poco La mujer le tocó, ¿no? No la tocó No la tocó No sabemos Nadie lo sabe Nadie lo sabe No sabemos Igual que nunca vimos que Joseph Es un asunto Es un asunto Pero... Sería bacán Sería bacán Me gustaría Me quedo con... Con... Con la rebotada del vaso de Bach, ¿no? Ah Pero trajo un espejo, ¿no? Y... Pero después va la resolución Y cobre el letra Eeeeeee Esa es la carta de lluvia, ¿no? Si, carta esta A ver El avance México Ah, otro con la joya ¿Qué? ¡Ay! Trapito Si, es flaca, ¿no? El Hombre del Pilate Salió, ¿ah? Se vistió de... 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 De lo que venden, este... Con blog, ¿no? No, pero ese no era, creo Si, era Parecía... No creo Si No sé, no sé, no sé Parecía, este... No... No un trapito, ¿no? No un trapito No, para... Para ver si es trap o no O sea, como un bebé y... Y con ganas de saber quién va a ser mi compañero Si, con ganas de saber... Que creo que todavía... ¿Con qué te quedas en ese episodio? Creo que me quedo con... Con lo de los vasos Y con lo de... De la placa que digo... Te puedes llamar a cualquiera de esas preguntas putas, ¿no? Si 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 O sea, yo... Bueno, yo me quedo con la pelea Me gustó También me gustó bastante Y... Yo demostró que está en el nivel... No del día Porque weón no usó... La coheración Pero, pero De mostró que está en un buen nivel Y este... Y algo importante es que... O sea, Por dentro de La Seat Street se me parece... Cheecero, no suena su diseño Pero no iba a durar mucho Y felizmente en tres episodios Los dos, dos episodios se los soplaron Y creo que le hace bastante justicia al personaje Sí, porque no creo que se lo merecía No creo que se lo merecía más No, y aparte, bueno, murió en su ley, ¿no? Cumplió su deseo de ser joven Fui joven de nuevo ya, chao Así que nos vamos con S9 Pongan en las partes de comentarios Su parte referida, así igual que nosotros que estamos así Con toda la yoyomanía Y ese ha sido el episodio 2 de Battle Tendency Episodio 11 de los yoyos De los pollos De los pollos Así que, chao chuletas En la pasión